Muy buenos días chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis observar, hoy va a ser otro de esos vídeos especiales. Y digo especial porque no se trata de un vídeo de viaje, no se trata de ningún vídeo de ruta, ni siquiera se trata de un vídeo de prueba de moto. Voy camino a Canauto, concesionario oficial de BMW, de BMW Motorrad y de Mini para la provincia de Tenerife. Buenos amigos y siempre colaboradores de mi proyecto, mis dos ruedas. Y voy a, porque he dejado allí mi R1250 GS Adventure. Sí, la que han visto en los últimos vídeos de mis viajes, sobre todo este último del viaje a los Alpes. Que si no lo has visto, aquí arriba te dejo la etiqueta con el capítulo 1 para que sigas esa serie, que me parece que es un espectáculo por los paisajes que nos ofrece la zona de los Alpes. Y bueno, como les decía, voy a Canauto porque mi moto está allí. La he dejado hace unos días para el mantenimiento, que le corresponde por los kilómetros que tiene. 50.000 kilómetros de puro disfrute, de pura satisfacción y de puras alegrías, la verdad. Y hoy es un día agridulce y les decía que es un vídeo especial, porque voy a recogerla, pero además a entregarla. Porque la he vendido, la he vendido. Ahí estará esperándonos el feliz comprador, un seguidor del canal y buen amigo, el amigo Julio. Nada más comentarle que la iba a poner en venta y sobre la marcha me dijo yo me quedo con ella. Así es que bueno, estamos llegando aquí a Canauto y este será pues una especie de vídeo de despedida. No soy de las personas que le guardo cariño a los hierros, son máquinas y al final están fabricadas para darnos satisfacciones. Y no para estar nosotros al servicio de ellos, pero bueno, también es cierto que es una máquina, no como todas, no como cualquier otra. Es una máquina en la que te subes a ella y empiezas a tener sensaciones de libertad, a disfrutar y que hasta ahora solo me dio alegría. Así que bueno, estamos llegando a Canauto. Llego un poquito temprano porque la verdad es que tengo un poquito de mariposas en el estómago. Y como les puedo contar es un día agridulce porque es el final de una etapa con esta máquina. Pero va a ser, bueno, todavía está todo cerrado. Vamos a dar una vuelta y así les sigo contando. Pues es el final de una etapa, pero por supuesto siempre es el comienzo de una nueva etapa. Así que hoy estamos a sábado 30 de octubre de 2021, pero seguramente este vídeo lo estarás viendo a mediados de diciembre. Este vídeo no lo voy a publicar hasta mediados de diciembre porque, porque... Evidentemente no nos vamos a quedar sin nuestra moto de aventura, aunque no tengo ninguna queja de mi RT. Solo que es un concepto de moto distinto y para cosas distintas. La utilizo para otros menesteres, para ir a trabajar y otro tipo de cosas. Así que bueno, comienza el vídeo y veremos qué sorpresa hay al final del vídeo. Vamos para adelante. Bueno chavales, y nos encontramos aquí ya en las instalaciones de Canauto entregando, entregando a la niña, a los felices compradores. Que les deseo que la disfruten como mínimo, tanto como la hemos disfrutado Mar y yo. Y que les dé las mismas alegrías que nos ha dado nosotros. A finales de noviembre de 2019, con toda la ilusión del mundo, recogimos nuestra flamante R-1250 GS Adventure. No se trata de solo una moto, se trata de un artefacto que durante todo este tiempo con nosotros, formó parte de nuestra vida. De un gran número de vivencias, aventuras y mucha, mucha felicidad. Han sido solo dos años, pero muchos son los recuerdos que nos quedarán para siempre unidos a ella. Solo me queda desearte que te hagan rodar muchos kilómetros más, y que con ellos, llenes de satisfacción y aventura a tus nuevos propietarios. Buena suerte, querida compañera. Aquí tenemos al amigo Julio, que es seguidor del canal y buen amigo, y la moto queda en muy, muy buenas manos. Así que no me cabe la menor duda de que la moto va a estar bien cuidada y va a estar en muy buenas manos. Así que chicos, lo dicho, que la disfruten, muchas felicidades, adiós mi niña, y a seguir dando satisfacciones al nuevo propietario. Gracias por ver el video. Pues chavales, aquí está la nueva aventurera que nos va a acompañar en los próximos viajes. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno chavales y llegó la hora ya hemos hecho todo él el procedimiento de entrega fantástico como siempre de la mano de los grandes profesionales que nos atienden por aquí y vamos ahora a estrenar a estrenar la niña así que bueno van a disfrutar a la vez que yo de los primeros kilómetros bueno chavales primer kilómetro sobre la máquina la diferencia principal con la anterior es que la anterior tenía el kit de reducción de altura y al final después de pensarlo mucho de pensarlo mucho ésta la he cogido normal sin el kit de reducción de altura se nota te ves allá arriba muchísimo más alto que con la otra doña maría cómo va se nota un montón pero parece que vamos súper más elevado del suelo que antes bueno amigos y ahora toca trabajar en el diseño de las maletas ah renovadas. Estoy seguro de que el próximo año 2022 estará lleno de aventuras y que las compartas con nosotros a través de este canal. Muchas gracias por estar ahí.